Y en ese sentido creo que la plataforma abre un universo que ojalá se pudiera abrir más todavía. Y ocurre lo mismo también para las películas más independientes, ¿no? Películas que quizás... Paola Hernández, muchas gracias por su tiempo. Un placer estar hablando contigo. Yo asistí los sonámbulos de Sleepwalkers. Te quería saludar en la película. Está muy buena, intensa. Eso pasa en muchas familias. Te quería preguntar primero, ¿cuál fue la inspiración para el guión? Creo que siempre es difícil pensar de dónde aparece una historia. Creo que las primeras disparadores tuvieron que ver con mi propia maternidad y con el crecimiento de los hijos. Y entonces a partir de eso pensar cómo uno se relacionaba no solo con esa persona recién nacida, sino como también ese bebé, esa beba, abría el universo de relaciones hacia todo un mundo familiar que se plantea de forma distinta a partir de la maternidad. Esas fueron las primeras preguntas, ¿no? Sobre mí en relación a los demás. Sobre quién era yo y cómo era vista a partir de esa maternidad. Qué pasaba con mi vida personal, con mi matrimonio, con mi profesión y cómo mi vínculo con cada una de esas personas de la familia iba tomando una forma diferente a partir de la existencia de un bebé. Y eso fue como las primeras preguntas. Y a partir de ahí, muchas situaciones de observación de los vínculos familiares que ya excedían la vida personal, ¿no? Sino simplemente empezar a pensar sobre esos vínculos y a partir de ahí escribir sobre eso. Sobre las cosas dichas en las familias y sobre las cosas no dichas. Lo que siempre subyace en la superficie y lo que hay por debajo. Y entonces me interesó explorar ese universo. También esta idea falsa para mí de los encuentros familiares al aire libre que siempre se suponen que van a ser lugares de celebración. Más que nada en las fiestas justamente de fin de año o Navidad donde hay eventos muy concretos que encierran una idea de felicidad que no siempre es tal. Que a veces esa situación tiene de fondo cosas acumuladas y no dichas y entonces también me interesaba trabajar sobre eso. Sí, esta parte de conocer todo se reúne en las fiestas siempre muy complicado. Que siempre sale algo del pasado que no sabíamos o algo así. Absolutamente. Eso ya pasó. Eso ya pasó con mi familia. Entonces me veo ahí mucho en la película. Muy bien. Creo que es fácil de identificarse en ese sentido. Todos hemos estado, digamos, no porque la película sea la vida de cada uno de todos nosotros, pero sí situaciones en las que uno se puede reconocer, ¿no? Situaciones de esas presiones familiares. Sí, exactamente. Y la película tuvo un estreno en el Festival de Toronto en 2019 y ahora está ahí un candidato para representar a Argentina. ¿Cómo te sientes ahí estar representando a tu país? Ahí quizás que va a ser indicada un Oscar. Bueno, fue una gran alegría. Fue una sorpresa, primero. No la esperábamos. No la esperábamos en el sentido de que siempre se votan películas un poco más grandes, como una plataforma atrás o un canal de televisión o una producción mayor. Esta es una película que tuvo muy buen recorrido con los festivales y también con las críticas y en la exhibición. Pero sí siempre fue una película independiente, muy pequeña. Entonces eso fue como una noticia que nos sorprendió y al mismo tiempo por eso mismo nos dio mucha alegría, ¿no? Sentir que se premia un trabajo, que se nomina una película que tiene como todo un trabajo de elaboración diferente a una película más comercial, por decirlo de alguna forma. En lo personal fue, nada, muy bien recibido en ese sentido como el reconocimiento a un trabajo. Y bueno, también toda una expectativa y una gran pregunta sobre, bueno, cómo se transita todo esto. Es muy difícil porque hay muchas películas del mundo y muy buenas, pero es muy lindo estar transitando este recorrido. Sí, yo pienso que nosotros no sabemos cuáles películas ellos van a coger, pero yo pienso que solo de estar ahí, siendo reconocida, ya es un gran premio. Lo decimos siempre con mi productor, ¿no? Como ya la situación de la elección, de representarnos y aprender de todo esto nuevo que viene es un montón. Y las puertas que se les va abriendo también a la película para otras cuestiones o a nosotros como a mí como directora o a la productora. Así que ya es un premio. Sí. Te quería preguntar, todo ese tiempo, ¿no? En el 2019 fue el estreno ahí, ahora estamos acá, 2021, pero la película se tomó un tiempo para hacer, ¿no? Desde el 2015 yo estaba leyendo que empezaste. ¿Cuáles fueron los grandes desafíos? Yo sé que en filmes independientes tienes mucho más desafíos que los más grandes, pero en tu caso particular, ¿cuáles fueron los desafíos? Es una película, como bien decís, que yo empecé a escribir en el 2015, que tuvo muchas reescrituras. Y esas reescrituras, por un lado, tenían que ver con poder encontrar, realmente llegar al corazón de la película, qué quería contar y a cómo contarlo. Y a su vez hubo muchas postergaciones que tuvieron que ver con lo financiero, ¿no? La película tenía una parte de dinero que era de Argentina, que es un fondo estatal del Inca. Y después había otros fondos, un fondo de programa Ibermedia, un fondo suizo que se llama Visión Sudeste. Entonces había que encontrar la sincronía entre estos fondos para poder llevar adelante la película, y eso fue muy engorroso. Pero durante todo ese tiempo, para mí se trató de madurar también el guión, de tratar de ir encontrando a los actores y actrices, de ir haciendo entrevistas con adolescentes para seguir pensando en ese mundo. O sea, yo nunca paré de trabajar sobre el material durante el tiempo que la película no era posible hacerse. Eso fue un primer desafío, ¿no? Poder llegar a rodaje con un guión realmente muy trabajado, muy ensayado, después posteriormente con los actores y las actrices de la película. Y después ya, durante el rodaje, era para mí ver cómo encontrar ese arco que tiene la película, esa acumulación de tensión que se va construyendo de manera muy minuciosa, muy pequeña, a partir de muchas situaciones que tienen que ir sumando hasta que esta situación finalmente estalla. Pero eso fue un desafío permanente durante el rodaje. Las escenas eran todas muy complejas, y había algo del tono de cada una que te llevaba a las siguientes. Por lo tanto, había que trabajar casi como un reloj, ¿no? En cada una de esas escenas para poder construirla. No es una película de una gran trama, sino más bien una película que trabaja sobre los estados y cómo esos estados terminan estallando. Ese fue como un desafío desde la dirección, desde la dirección de actores y desde la pura. Usted mencionaste a los actores, te quería saludar porque Erika está divina, y Ornella, oh my God, qué niña, que es súper, entiendes, súper talentosa, todo el elenco, Marilu, Rafael, todos ellos. ¿Cómo llegaste a encontrar a Ornella? Porque ella tiene un talento que habla con los ojos, que habla con su expresión facial. Increíble. Ornella salió de un proceso de casting. Durante muchos meses entrevistamos adolescentes y después de esas primeras entrevistas encaramos una instancia de casting que fue bastante larga. Vimos alrededor de 300, 400 chicas para ese personaje. Y Ornella pasó por unas cinco, te diría, instancias de casting, ¿no? Siempre el casting no era ella sola, sino en función de los otros, o de la madre y del padre, o de los primos era un casting que estuvo trabajado de forma grupal. Porque la película habla justamente de lo vincular. Entonces casi no importaba uno si lo hacía bien, sino que era como qué es lo que ocurría de esa actriz o de ese actor en función de los demás. Y Ornella hizo realmente un trabajo de construcción muy grande sobre Ana. Justamente ella estaba en ese momento, tenía 15 años, tenía la edad del personaje. Estaba en pleno momento de rearmar su propia identidad y de cómo se mostraba así el mundo. Y acá hubo que intervenir a construir algo que no era ella, ¿no? Sino como distanciarla de lo que ella era y que hubiera todo un trabajo en función de lo que es Ana, de lo que es el personaje. Y en ese sentido Ornella fue alguien muy trabajador y muy, digamos, tomó ese desafío, ¿no? Que de inmiscuirse en este mundo que también era muy complejo lo que había que contar. Ella es muy diferente a lo que es Ana en su vida. Así que de verdad hubo un trabajo de composición y de confianza y de entregarse también a trabajar con esos actores y esas actrices que son un elenco muy pesado también. Así que fue un trabajo que hicimos en conjunto con María Laura Verge, que fue la coach con la que trabajamos tanto en la instancia de casting como los tres meses de entrenamiento. Sí, increíble. Y la relación con la mamá, ¿no? Con la persona de Erika, increíble. La manera como fue construido, Sí, como Erika va desarrollando al lado de Ornella esta relación increíble. Me gustó bastante. Una curiosidad, ¿tú tenías algún sleepwalker en su familia? No. No, pero siempre es un estado que me atrajo, siempre esas situaciones, tanto sí hubo una situación familiar de alguien que perdió durante un tiempo la conciencia a partir de una situación y siempre la cantidad de preguntas que uno se arma a partir de esos momentos de ausencia, como un rapto de ausencia. ¿Qué pasa en esa cabeza, en ese cerebro y qué pasa después cuando uno vuelve e intenta reconstruir? Eso siempre fue algo que me atrajo de esas situaciones en donde juega lo inconsciente, donde no hay una conciencia plena de los actos. Y eso fue trasladado, esa idea de algo que ocurrió familiarmente a los sonámbulos, a la idea de estar dormido, que de alguna manera representaba un poco a esta familia, alguien que en algún punto anda por la vida con los ojos cerrados, pero al mismo tiempo consciente. Este estado de la conciencia, no conciencia, de lo que sale por una pulsión y no se puede controlar, me interesaba para trabajar. Sí, otra cosa que me llamó la atención también es el ritmo, ¿no? Es un poquito más lento, pero está muy bien hecho. Y pienso que usted trabajó mucho lado a lado con un editor, con una editora, sí, una mujer. Y entonces, ¿cómo fue estas charlas? Estas charlas con ella para decidir hacer este ritmo un poquito más lento, como si fuera el día a día, ¿no? ¿Sabes? Que no va todo muy rápido. Exactamente, fue muy compleja la edición, porque tiene que ver con esto que te venía diciendo, ¿no? De cómo uno va construyendo esta tensión. En algunos momentos la película fue más larga y me parecía que era demasiado lenta, como que también había que poder seguir conectado con lo que estaba pasando, tampoco no demorarlo demasiado, pero en algún momento también la hicimos, inclusive más corta que lo que está ahora, y me parecía que no respetaba algo de ese proceso, ¿no? De este caldo que se va armando, esta sopa que se va armando lentamente, y que lleva un tiempo, ¿no? Las cosas por algo llevan un tiempo. Nosotros estamos muy acostumbrados a alterar el tiempo, y muchos más en estos momentos, y entonces me parece que era un ejercicio, ¿no? Como volver a pensar y a respetar el tiempo que lleva ese relato. Hay algo de esa morosidad que es parte de la historia y que es parte del relato, y que para que eso tuviera la fuerza necesaria en el momento de explotar, de hervir, de estallar, bueno, había que encontrar cuál era el ritmo para llegar a esto. Inclusive que uno como espectador no tuviera tanta claridad hacia dónde iban los hechos, ¿no? Como que uno pudiera tener esa sensación medio pantanosa de que las cosas pueden ir hacia un lado o otro, pero que hay algo que no está del todo bien. Y eso llevaba, sí, ese tiempo necesario y cierta morosidad. Así que, bueno, hay espectadores que necesitan entrar más rápido a las historias y otros que pueden, este, bueno, aguantar y ver qué se les va presentando. Y esa fue un poco la elección. Sí, yo quería, yo me quedé asistiendo y quiso asistir hasta el final. Que tiene películas que usted, ah, no, eso no sé qué va a pasar ahí, pero yo quería saber, porque al principio nosotros no sabemos si va a estar hablando solamente de sonámbulos o se va a tener algo de la mamá, de la hija, se va a tener algo más peligroso o algo más, usted no sabe lo que va a pasar. Entonces, está muy, me gustó bastante, me gustó muchísimo. Y cuando usted, cuando la persona asistir en la película, claro, mucha gente ya asistió, todo, pero ahora que está más ahí, ¿qué piensas que las personas van a entender de su mensaje de la película? Creo que la película, bueno, en este momento está con un nivel de exposición altísimo, todo el tiempo está en las plataformas o afuera, digamos, hay como una nueva vida de la película. Creo que la idea igual siempre es la misma desde el lugar en donde yo pensé la historia que tenía que ver con esto, con cómo funcionan los vínculos familiares, con cómo funciona lo que no está dicho, qué ocurre con lo que uno, de alguna manera hay momentos en que tiene que hacerse cargo y qué ocurre cuando uno no se hace cargo, cómo algo de esta oscuridad y este lugar más enquistado que tienen los adultos termina afectando a la vida de los más jóvenes y qué lugar de responsabilidad uno tiene para con ellos. Y creo que habla, es una película que habla del amor y que también de un amor a veces descarrilado, de esta posibilidad de esta madre de, bueno, de también sentirse perdida ante el crecimiento de un hijo, ¿no? Digamos, como hay una idea falsa sobre la maternidad que es que las madres sabemos todo y cómo llevar adelante las cosas y muchas veces hay situaciones como esta en las que este personaje está bastante alienado por un montón de otras cuestiones y hay algo que se le escapa y se le escapa y hay una intuición pero esa intuición no llega a tiempo y también hay una hija que necesita ser escuchada y encontrar su propio lugar y ver cómo transita su deseo y su adolescencia tiene que ver eso con cuestiones familiares y de cómo básicamente eso a veces la oscuridad de los adultos termina tapizando la vida de los más jóvenes. Digo, porque a partir de lo que ocurre en esta película hay un encuentro de esa madre y de esa hija que no logran encontrarse en ese inicio pero ese encuentro también va a llevar una marca dolorosa para toda la vida y entonces es un intento de eso de llamado de atención de reflexión de estar atentos de estar pendientes de estar bien conectados con eso con los más jóvenes con los hijos con los que uno tiene que poder ayudar a crecer y a encauzarse de eso habla un poco la película. Sí, te quería hacer una pregunta de la industria ¿desde cuando empezaste se ha sentido una diferencia de oportunidad para los latinoamericanos para los argentinos uruguayos brasileños si usted ya sintió una diferencia en la industria? Yo empecé a trabajar en el cine muy chica a los 19 años y mi primer película la dirigí 10 años después a los 29 29-30 años en todos estos años que yo estoy trabajando y que estoy intentando hacer mis películas siempre hay dos cuestiones que creo que fueron cambiando una es el lugar de las mujeres dentro del cine y dentro de la industria y la otra también con cierta con la posibilidad de visibilizar muchas pantallas latinoamericanas que en muchas situaciones quedan realmente como opacadas y no tienen posibilidad de salir en ese sentido creo que el lugar de los festivales es un lugar importante no es como la posibilidad de acceder a un cine que no siempre uno accede y también hay algo que es muy complejo que es hoy por hoy hay como un patrón todavía de qué es lo que hay que ver más que nada desde los medios más masivos y es interesante cuando empiezan a aparecer otras voces otros colores otros sonidos y eso tiene que ver con un cine pujante con un cine que se va desarrollando y que muchas veces hay un foco que tiene que ver bueno por momentos es el chileno por momentos es el brasilero por momentos es el argentino por momentos es el mexicano digo esos focos existen y tienen su fuerza y si uno hoy por hoy mira el listado de las películas que por ejemplo de todas las películas latinoamericanas que están en la preselección para el Oscar son todas películas con muchísima fuerza con mucha identidad que reflejan mucho lo que ocurre en cada uno de esos países muchos hablan de cuestiones universales pero también desde ese lugar único que tiene que ver con cada identidad y con cada país ojalá esta posibilidad siga cada vez más abierta y las plataformas y digamos y las televisoras abran el mundo a esos universos creo que sería lo más justo que el mundo esté completado por más miradas y no solo por una mirada hegemónica que es la que baja la línea sobre lo que hay que ver digamos si yo pienso que los servicios esas plataformas digitales de streaming ayuda bastante porque a veces nosotros vemos películas ahí que están en una cierta plataforma y a veces no salió en cine claro yo estoy aquí en Los Ángeles todo sale acá pero en otras partes no en ese sentido por eso digo lo que antes eran solo los festivales de cine la posibilidad de ver otras cosas hoy lo empiezan a ocupar las plataformas porque las salas en general los distribuidores ya no compran casi esas películas porque van a un lugar más seguro y en ese sentido creo que la plataforma abre un universo que ojalá se pudiera abrir más todavía y ocurre lo mismo también para las películas más independientes películas que quizás es difícil que la gente vaya a verla a una sala pero en una plataforma tiene muchas más chances entonces creo que también toda esta pandemia nos hizo pensar un poco sobre el lugar de las plataformas y el lugar de las salas si todas las películas son para que vayan a las salas o algunas son tienen una mejor vida en la plataforma me parece que abrió un montón de preguntas sobre el cine latinoamericano sobre el cine independiente sobre el cine más periférico en general sí para todo y usted ya está pensando en su próximo proyecto yo acabo de terminar una película que se llama Las Ciamesas se acaba de estrenar en el festival de cine de Mar del Plata hace dos meses y que estamos bueno esperando ver tengo que acompañarla todavía un rato porque acaba de aparecer así que estamos en principio estoy con ese con ese proyecto ocupándome de que se estrene de que vaya a los festivales de que tenga su recorrida y empezando a escribir algunas cosas sueltas sobre el trabajo futuro sí qué bueno qué bueno Paula hacía un placer hablar contigo estamos aquí así en la torcida para que para que no sé para que escoja tu película sí sí de verdad muchas gracias por su tiempo mucho sucesso y no puedo esperar para ver tu próximo filme sí no puedo esperar próximo filme próximo filme próximo filme seguro muchas gracias muchas gracias un besito para ti chao chao si te gustó este video no olvides de comentar de like y suscribir a nuestro canal aquí aquí Gracias por ver el video.